Pero por fin hoy tenemos nuestro propio movimiento. Aquí en Aérez se en el pecho orgullosamente. Somos el movimiento de la revolución ciudadana. Y por eso necesitamos ser más, muchos más. Porque los honrados somos más. Porque los insatos somos más. Los que amamos del país somos más. Porque aquellos que estamos con el pueblo somos más. Porque los neoliberales, claro que tienen que comprar los medios de comunicación, pero no viven como vive el pueblo ecuatoriano, la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y ese movimiento que es hoy la mayor fuerza política del país, será con el apoyo de ustedes la mayor, mayor, mayor fuerza que en todos los años ha tenido el Ecuador. Porque vamos a recuperar el país. Porque vamos a recuperar cada ciudad. Vamos a poner 221 alcaldes y alcaldesas de las próximas elecciones. Vamos a ganar todas las juntas parroquiales. Vamos a recuperar todas las provincias que podamos. Pero nos vamos a preparar para que el Ecuador del 2025 vuelva a trabajar por todos y no solo por unos acomodados. Aquí está, aquí estamos. Somos revolucionarios. Somos gente que trabaja por el pueblo y que se debe al pueblo. Así que compañeros, gritemos todos. ¡Viva la revolución ciudadana! 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 ¡Viva la revolución ciudadana!